Después de estar debatiendo, el análisis de las encuestas, la situación nacional, las actividades conjuntas con la coordinadora universitaria, lo que se propuso es llevar a CONADU que se acelere el plan de lucha, además teniendo en cuenta la altura del año que ya estamos, y se llevó la propuesta de 72 horas de paro, salvo, para la semana que viene, 72 horas continuas de paro, salvo que el gobierno llamara a negociación y activara el tema de la cláusula gatillo. Al rato de haber terminado la asamblea, nos enteramos de que la SPU llamó hoy a las 5 de la tarde a una reunión para trabajar el tema de la cláusula gatillo, así que bueno, los compañeros que están allá en Buenos Aires van a traer novedades y a ver cómo sigue la situación. ¿Están participando en estos momentos en el plenario de CONADU? En este momento sí, viajaron anoche, así que ya están allá en el plenario de CONADU, así que bueno, estamos esperando a ver qué decisión se toma entre las otras universidades, pero la propuesta fue el paro de la semana que viene. Mencionaba recién las encuestas, ¿fue buena la participación de los docentes? ¿Hablando sobre las medidas que se podrían estar tomando? Sí, sí, se llegó a casi a 300 encuestas, es algo que hay que militarlo bastante, ¿no? Lo hicimos a través de urnas en las facultades y también de manera digital, hubo más respuestas de forma digital, y los compañeros que visitaron las aulas con el tema de, bueno, trabajando con los alumnos y con los docentes de por qué se hacía el paro, también llevaron una urna y los docentes que no habían podido participar volcaron allí sus respuestas. La propuesta que más se votó fue la del tema de los paros progresivos, también lo de las clases públicas y las actividades con la coordinadora.